¡Buenas noches! ¿Cómo les va gente divina? Bienvenidos al nuevo Comic4Dummies. Quiero que observen y que degusten este nuevo fondo que tengo ahora, si bien arrancamos con el clásico Flyer de Comic4Dummies, tengo un nuevo fondo animado, muchas gracias Mariano por proporcionar estas artes hermosas. Hoy, aparte, primero es el primer Comic4Dummies del año, según me acuerdo, creo que no había habido otro, y eso me pone muy contento, no solamente por volver con la columna, sino porque hoy voy a hablar de un gran dibujante, de una persona que me parece que es importante conocer en lo que es el mundo de la historieta nacional. Siempre me parece que es importante no solamente apoyar a los nuevos artistas, a los artistas que están marcando tendencias hoy en día, sino a los ya hoy en día clásicos, pero no inactivos. En este caso estamos hablando del gran Kike Alcatena. Digo clásico por una cuestión temporal, una temporalidad de sus obras, pero es una persona que sigue activa hoy en día, sigue lanzando cosas. Su Instagram es muy lindo, recomiendo que entren y vean sus maravillas. ¿Por qué vamos a hablar hoy de Kike Alcatena? Es una persona que creo que, si esto es importante, que se le vea su obra, que sea correctamente evaluada, que creo que lo es, lo es hoy en día, mucha gente lo reconoce, va hoy en día y desde su momento también. Y también porque Kike está nominado en los premios Cinder, que espero en estos días poder cerrar una nota con la misma gente que cuestiona estos premios. Así que espero que esto esté a nada de concretarse y es medio una excusa, hablar un poco de los premios y después anunciar un poco de info de Kike Alcatena. ¿Cómo arrancamos con un personaje así, como reimportante, no? Bueno, muy fácil. Es una persona que siempre ha soñado vivir de lo que quiere. ¿Y qué quería él? Él quería dibujar historietas. Esto es algo mismo dicho por él, que es muy chico, le ha gustado, se ha metido en la lectura de historietas, que tal vez en su momento era un poquito más común, tal vez que en el último tiempo, si uno no quería ser una persona especializada en historietas. Porque bueno, cuando nosotros somos chicos, había tele, había un montón de cosas que tal vez nos distraían del contexto, ¿no? Pero en su momento era leer y a él le interesaba leer esto. Algo que estuvo a su favor fue que él sabía inglés, porque tenía familia de habla inglesa. Entonces eso le trajo como beneficio el hecho de poder ir y encontrar cómics, revistas, historietas, en obviamente formato simple, que estuviesen en inglés. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Y vamos a ver junto a su imagen, distintos segmentos de distintas obras, para que puedan apreciar realmente el arte de esta persona, su forma de dibujar, su forma de contar mundos increíblemente fantasiosos, con detalles muy buenos e increíbles. Como decía, él creció leyendo y cultivándose con toda la parte de la historieta clásica, ¿no? Entonces, su misión siempre fue contar historias. Empezó a trabajar, ¿no? Desde una editorial llamada Records, donde presentó unos primeros, como decimos, folletos, digamos. Y entró. Y posteriormente, algo que hizo, me parece a mí que hizo muy bien, fue empezar a trabajar de forma free para una editorial de afuera, una editorial inglesa. Y que empezaba así a aprender, o empezaba a fogearse más en lo que es el mundo, ¿no? Del dibujo para historietas, de forma profesional. Esto lo llevó, obviamente, a desarrollarse como teoretista, generando un gran trazo y también un gran factor en su imaginación, en poder observar, en poder plasmar en distintas viñetas mundos increíbles, pero increíbles postas. Aquí en Argentina, es una persona que ha sido muy influyente en las nuevas generaciones, de su participación en la revista Scorpio, de su participación en Antiojito, de su participación con distintos guionistas. Acá, tal vez, la dupla más reconocida que tiene es con Macitelli. Yo acá, en mis manos, tengo dos ediciones recopilatorias de Loco Rabia. Uno es Los jinetes y la noche de 1001 a mi 2004. Y Nugo y los cuatro, más La niña de sal. Son historias que son, obviamente, fantasiosas. Pero no solamente que el guion de Macitelli es muy bueno, la historia que se narra es muy buena, muy interesante, muy atrapante, sino que el detalle en los dibujos. No saben lo que es. Es una locura. Lo podemos estar viendo un poquito, podemos ver eso en las imágenes que estamos mostrando. Recomiendo fuertemente que vayan a buscar algo dibujado por Alcatena y que se sumerjan a este mundo, a este mundo fantasioso, desde lo que es el blanco, el negro y el gris. Es un mundo que puede ir desde los más detalles folclóricos a mundos árabes, a mundos de guerreros ancestrales, mitologías. Mundos que son claramente influyentes en la historia popular. Mundos que nos invitan a sumergirnos en situaciones de peleas, en situaciones de conflictos, situaciones de resolución fantasiosa, de aventuras. Porque acá yo quiero rescatar algo que me parece que es súper importante, que es que la historia está orientada a contar una historia, entretenernos. Y yo creo que desde el punto de vista de lo que hace Alcatena, pero es entretenidísimo al máximo. Porque uno se puede quedar con la historia, que en este caso cuando se fomenta con los violones de Macitelli, la verdad que es una explosión, son un dúo dinámico increíble. Pero aún así, hay trabajos en los que ha estado Alcatena, por ejemplo, no sé, yo voy a nombrar un par de personajes como Batman, Flash, Green Lantern. Me parece que son personajes que los conocemos bastante, ¿no? Donde su dibujo, su dibujo cuenta un montón de cosas. Donde tiene un nivel muy interesante de, aunque sea fantasioso, un montón de detalles. Yo lo he pasado muy bien leyendo estos tomos que tengo aquí de loco rabia. Porque me he quedado horas, no solamente leyéndolo, sino admirando los dibujos. Viendo el hecho de cómo cuentan la historia tan detalladamente. Con un montón de arreglos y manejos muy buenos de lo que es el blanco y negro. Y Alcatena, no hay mucho más que decir que es un gran ilustrador. Que es un ilustrador que es muy necesario. O que por lo menos en su momento lo fue para fomentar el trabajo de muchos otros. Yo creo que es una de las personas que vos le preguntás a cualquier otro ilustrador y es referente clave. Es muy, muy atrayente su trabajo. Y hoy está, de hecho, está nominado como mejor dibujante en los premios INDAC. Recomiendo fuertemente sus obras. Recomiendo fuertemente que lo vayan a ver. Porque se van a llevar un gusto increíble. Insisto, no sabiendo que es una persona que ha trabajado aquí, ha trabajado para afuera. Y algo que rescato de algunas notas que le han hecho es que, si bien tuvo mucho tiempo trabajando para lo que es DC, por ejemplo. O Marvel también. Es como que ha hecho ese trabajo y lo ha soltado. Como que no se ha quedado como que eso fue la mejor época de su vida. Porque ha seguido sacando cosas. Y algo que dice que, por suerte, no todo es DC y Marvel. Porque él sigue teniendo ideas. Sigue sacando cosas. Sigue sacando historias. Entiende, creo, que fundamentalmente esto que les comentaba antes. Que la historieta cuenta una historia. Que entretiene. Él creció con esa filosofía. De que es chico consumiendo estas historietas que tal vez al principio puede ser menos entretenimiento. Pero que llamaba bastante la atención. Creo que es una persona que ha sabido marcar su camino. Que ha sabido fomentar su camino. Y que estuvo muy decidido a hacer lo que hizo. Quiero leer un fragmentito de la información que viene en la solapa de los libros. Acerca de, para mí, este dúo increíble que es Alcatena y Macitelli. Enrique Quique Alcatena y Eduardo Macitelli. Son un tándem de artistas sobresalientes que han dejado su sello en la historia de la historieta argentina. Pocas veces se han visto un dúo que se lleva tan bien. Cuya obra refleja tanto las personalidades de los dos como su alto nivel artístico. Desde los 90, en las páginas de Scorpio, Quique y Eduardo coincidieron en un momento de explosión artística. Y amalgamaron sus místicas para generar grandes aventuras y una sólida amistad. Que se plasma en excelentes trabajos a lo largo de estos años. Yo creo que nunca podemos hablar de solo un guionista. Si es una obra integral, obviamente, estamos hablando de que el guionista también dibuja o el ilustrador también guioniza. Pero estamos muy acostumbrados a leer nombres importantes. Gran Morrison. Habíamos hablado de Frank Miller. Habíamos hablado de Joe Locke. De gente con peso en todo. Y muchas veces nos olvidamos que muchos han formado duplas. Bueno, Alcatena trabajó con Gran Morrison. Mirá que tenés que trabajar con Gran Morrison, ¿eh? Mirá que tenés que trabajar. Una persona que ha sabido trabajar y codearse con los grandes de la industria. Y que sigue marcando una tendencia y mantiene su línea. O sea, eso es increíble. Que sigue manteniendo esa frescura en su dibujo. Y ese nivel de detalle en lo fantasioso. No puedo más que insistir que vayan y vean la obra de Alcatena. Alguien que... Yo que no dibujo o que dibujo bastante feo. Para mí es fundamental que lo lean si quieren seguir disfrutando y abriéndose camino en lo que es la historieta nacional. Esto fue el Comic for Damage dedicado a Kike Alcatena. Espero que no se haya notado mucho mi nivel de fanatismo. Traté de ser lo más objetivo posible. Pero no puedo más que tirar de flores. Así que... Nada. Muchas gracias por estar. Esto fue el Comic for Damage. Ahora lo dejamos con un temita musical. De un cover de una banda que... O de un artista que a Mariano le gusta mucho. Que es el señor Fito Paez. Porque bueno... Es así. A mí me encanta pasar música que a Mariano le encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!